Buenas chicos, como os dije os voy a dejar aquí un pequeño tutorial para acabar de matizar la imagen de la práctica de los círculos que es muy sencillo y no va a durar nada. Si os ha quedado así el resultado y a lo mejor como es en mi caso necesitaría un poco más de definición lo que podéis hacer es coger la imagen de modelo que hemos usado para guiarnos o como guía y la duplicamos que es arrastrándolo aquí al lado de la papelera donde pone el símbolo de más entonces una vez duplicado lo llevamos hasta arriba del todo y lo seleccionamos lo podemos seleccionar dando a este botón de aquí a la derecha veis que se queda como rebordeado cuando lo seleccionáis pues también lo podemos seleccionar con el cursor negro en la misma imagen que a lo mejor es más fácil para vosotros y como veis en las opciones sale opacidad 46, la subimos y si nos quedamos apretando en opacidad o simplemente nos quedamos encima después de haber pulsado una vez nos sale esta ventanita y aquí aparece un menú desplegable que empieza por normal y lo vamos a cambiar a multiply, a multiplicado y entonces deja pasar o hace transparente los tonos claros y deja opacos los oscuros entonces así empieza a dar matices de color a los círculos que evidentemente ayuda a que gane un poco más de definición la imagen así que bueno luego también lo podéis acabar de ajustar un poco cambiando la opacidad y bueno espero que os ayude sobre todo es para ayudaros a localizar los modos de fusión de las capas que es como en Photoshop y como en After Effects y que seguramente lo usemos mucho a lo largo del curso venga pues nos vemos pronto ¡Gracias!